... Comienzan a prepararse, partieron. Chinita Faz en el primer lugar, a corta distancia por el lado interior, va a festar, Tulipero lo hace por el centro, por fuera, Enders, Ornillano por el centro. Chinita Faz en el primer lugar, acortando distancia, Tulipero, al primero Tulipero, segundo Chinita Faz, el tercero para Me Pongo a Cantar, este va pasando al primer lugar, segundo Tulipero, el tercero Chinita Faz, en el cuarto por fuera, Enders, en el quinto lugar, Pampestar, sexto por fuera, tímido y tanto, séptimo Astro Boy, en el octavo lugar, Ornillano, noveno, Give Me A Break, en el último, Mr. Black, entrando a tierra derecha, me pongo a Cantar en el primer lugar, segundo Tulipero, a un cuerpo, el tercero a dos, Chinita Faz, cuarto uno, Pampestar, quinto se ubica Astro Boy por los palos, sexto Enders, séptimo por fuera, Ornillano, van a enfrentar los últimos 200, me pongo a Cantar, sigue la delantera, corta distancia, Tulipero, va igualando Tulipero, al primero Tulipero, viene atropiando Enders, por una tercera línea, Pampestar, Tulipero, con ventaja de los tres cuerpos, el defensor del Mato, Toto, Tommy, Tommy, gana la última carrera, Tulipero, el segundo para Enders, el tercero lo define, tímido y tanto, con Chinita Faz, después llegaron Pampestar, Astro Boy, Give Me A Break, Ornillano, último lugar, y me pongo a Cantar con Mr. Black. Ahí estuvo, señores.